qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno espero que lo tengan todos ustedes bueno ya saben lo que estamos pasando a nivel mundial en esta esta pandemia del coronavirus nos está afectando prácticamente a todos bueno yo vivo en el ecuador como muchos ustedes saben aquí ya tenemos ya muchos casos ya han pasado ya de 160 aproximadamente y hasta la hasta el momento que estoy grabando este vídeo y ya han habido tres fallecidos a causa de este esta pandemia que está azotando a nivel mundial no y bueno estamos vamos a comprar algo de comida hoy es martes 17 aproximadamente casi casi mediodía el clima está un poco poco soleado y vamos a aprovechar bueno para ver si conseguimos comida porque bueno comida si hay en todo lo que es la los negocios de despachos de comisariatos de cosas así ellos si están trabajando normalmente lo mismo los bancos entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita vamos a ir al banco que se encuentra aquí en el en el shopping en el centro comercial de aquí en la ciudad de baba hoyo vamos a retirar algo de dinero para poder adquirir algunos alimentos que no vayan a servir para estos días no y ya que bueno la movilidad va a estar restringida estoy estoy grabando esto el día martes pero ya él para el miércoles ya iba a haber toque de queda e incluso los solamente los ciertos vehículos con las terminaciones de placas pueden hacer su recorrido por ejemplo a mí me tocaría los martes jueves y sábado yo tengo puedo circular tranquilamente y salvo el caso de que tenga alguna emergencia yo podría salir con mi vehículo no comprar medicina llevar algún herido o alguna persona que tenga algún tipo de enfermedad de enfermedad de mi casa la puedo llevar tranquilamente algún centro médico especializado ya que tenemos que cuidarnos de esta mortal pandemia no esperando que todas las cosas salgan bien y como pueden observar aquí en el centro comercial está totalmente vacío a como se acostumbra estar miren la cantidad de vehículos es muy poca tengo entendido que lo bueno todo lo que son cines todo lo que son este sitio de concurrencia masiva están totalmente cerrados al público y bueno vamos a ver aquí en el shopping como les decía los bancos están trabajando aquí se pueden ver personas que ya van llevando este bueno sus comidas sus enseres para el día para la semana y miren el parqueo está a esta hora vean está prácticamente vacío como por costumbre se lo suele ver normalmente a este centro comercial aún los vehículos están circulando no pueden circular como les decía todos en ciertos días ya se le va a asignar días a la semana para poder circular de acuerdo al último dígito de la placa no entonces bueno ya ya hemos comprado todas las cosas que hemos necesitado ya las llevamos aquí ahora vamos a hacer el recorrido a casa desde el centro bueno vamos a ir por el centro como pueden observar aquí ahí se ve una camioneta que presta servicios eléctricos vean un contratista todavía están laborando y vamos a tomar esta avenida que viene a ser la avenida la garcía moreno una vía bueno poco poco transitada que nos va a llevar directamente hacia el centro de la ciudad donde podemos observar que hay muy poco muy poca afluencia de gente muy poca circulación de vehículos eso sí llevamos las máximas precusiones nosotros tenemos aquí también nuestras mascarillas en alcohol y vean esta es la zona una zona bastante comercial donde aquí se vende casi prácticamente de todo ropa miren todo está totalmente cerrado obviamente la gente no no sale de sus casas por recomendaciones y eso que aún todavía no es tan estricto a como el miércoles ya lo detallaron en cadena nacional el presidente y vean todavía se pueden observar a personas circulando en vehículos y con bueno con toda normalidad digámoslo así entonces vean sigo avanzando por la avenida gracia moreno esta avenida que ustedes ven aquí esto sabe estar bastante concurrido de gente bastante comercio bastante venta venta de ropa informal y bastante es bastante locales comerciales como pueden observar entonces bueno ya estamos aquí por en la gracia moreno y 27 de mayo la más adelante se puede observar bastante el comercio que todavía está habilitado vean lo que es la venta de pollos y legumbres bueno muy pocas miren todo esto de aquí esta zona si está totalmente digámoslo así habilitada y todos los que son los demás comercios no en su totalidad están trabajando digámoslo así a media media llave bueno ya nos encontramos ya prácticamente cerca del estadio estadio de aquí que tiene la ciudad vean este que está aquí y el coliseo vea tú una avenida totalmente deshabitada vea esto de aquí en una avenida principal como pueden pueden observar aquí está el estadio rafael verayepes de mi ciudad y bueno muy poca circulación de gente es mediodía un sol canicular pero estamos avanzando ya con estas medidas dándole digamos la la realidad del caso vean lo que estamos observando bueno bien aquí adelante podemos ver una persona que se ha estacionado mal estacionada no le permite prácticamente casi el paso voy a tener que utilizar mi sirena escuchen si ven la sirena muchos me decían que que no funciona que porque no le pongo el sonido vean si funciona y funciona perfectamente el vehículo no sabía quién era así que active la sirena pensaba que a lo mejor era algún policía debido a que como ustedes saben mi vehículo es blanco y bueno esto es todo desde mi ciudad ya esperemos que las cosas cambien más adelante que se encuentren una buena una buena cura para esta pandemia que está resultando a nivel mundial bueno espero que les haya gustado este vídeo que les haya gustado el recorrido por mi ciudad adiós